Ya no sabes si en la mano llevo una pistola, a un ramo lleno de flores rojas Ya no sabes si es en primavera o en otoño cuando se caen las hojas Ya no sabes si la lluvia moja, en la corda afloja la soga no afloja El mar ahoga, el drama es largo como el volga, verdugo sin horca, juez sin toga A solas bajo las baldosas como Batman en Gotham Aparezco por la zona y me enamora, mira y enamora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabe que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabe que tengo para ella un palacio y una corona Aparezco por la zona y me enamora, mira y enamora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabe que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabe que tengo para ella un palacio y una corona Agresivo como una horca bajo las olas Historias locas como un anciano con garrota Solo entre las sombras nacieron mis horas Entre las montañas que adornan el cielo están mis loas Ya no sabes si en la mano llevo una pistola, a un ramo lleno de flores rojas Ya no sabes si es en primavera o en otoño cuando se caen las hojas Ya no sabes si la yoya moja En la cuerda afloja la soga no afloja El mar ahoga, el drama es largo como el volga Verdugo sin horca, juez sin toga A solas bajo las baldosas como Batman en Gotham Agresivo como una horca bajo las olas Historias locas como un anciano con garrota Solo entre las sombras nacieron mis horas Entre las montañas que adornan el cielo están mis loas Aparezco por la zona y me enamora, mira y enamora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabes que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabes que tengo para ella un palacio y una corona Aparezco por la zona y me enamora, mira y enamora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabes que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabes que tengo para ella un palacio y una corona Aparezco por la zona y me enamora, mira y enamora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabes que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabes que tengo para ella un palacio y una corona Aparezco por la zona y me enamora, mi reina Mora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabe que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabe que tengo para ello un palacio y una corona Aparezco por la zona y me enamora, mi reina Mora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabe que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabe que tengo para ello un palacio y una corona Aparezco por la zona y me enamora, mi reina Mora Siempre vuelve el chico de la mente rota Sabe que eso no tiene ninguna, no tienen todas Sabéis que tengo para ello un palacio y una corona